¿Qué es lo que está pasando con la reincidencia de delincuentes en Colombia, particularmente en Bogotá? Angie Camacho, usted conoció cifras preocupantes en esta materia, habló con autoridades. ¿Qué le dijeron? Mónica, el problema no es menor y se trata de un fenómeno nacional. También se denomina la puerta giratoria, pues por una puerta ingresa el delincuente y por otra, a las pocas horas, sale dejado en libertad. Precisamente, Bogotá ha liderado una campaña que ha agremiado a los demás alcaldes de ciudades capitales para pedirle al gobierno nacional acciones concretas que permitan que esas personas no sean dejadas libres, porque esto estaría afectando la percepción de seguridad de los ciudadanos, pero ante todo la operatividad de los policías que día a día salen a patrullar y hacer ejercicio en la calle. Los casos de delincuentes capturados y a las pocas horas dejados en libertad tienen en jaque a las autoridades. Según el INPEC, el año pasado de las 114.056 personas que fueron condenadas en Colombia, 20.182 eran reincidentes por diferentes delitos. Una cifra que va en aumento si se tiene en cuenta que en 2016, de los 112.271 condenados, 18.750 fueron reincidentes. En la capital, el panorama no es más alentador. De enero a junio de este año, la policía ha capturado a 6.578 personas, todas ellas con más de un ingreso a las diferentes unidades de reacción inmediata. Es la legislación lo que hay que entrar a revisar para que al menos en la segunda ocasión que una persona sea presentada por cometer un delito independiente del monto del mismo, ya tenga que salir de las calles de las ciudades por un largo tiempo. Se calcula que el 15% de los capturados en Bogotá son reincidentes. Noticias Caracol conoció este ranking de reincidencia de los últimos cinco años en Bogotá. Capturados de dos a cinco veces, 21.252 personas. De seis a nueve veces, 1.025 personas. De 30 a 34 veces, 7 personas. De 36 a 52 veces, 3 personas. El top de los delincuentes más reincidentes en Bogotá lo encabeza un hombre cuyos ingresos a las URIs ya no son 54, sino 61. Le siguen personas con 51, 43, 40 ingresos a las URIs y así sucesivamente hasta llegar al que menos ingresos tiene con un récord de 16. No en vano, el fiscal general presentó hace unos días el proyecto de fortalecimiento de la seguridad ciudadana que busca ponerle tate quieto a este fenómeno. Aquí es importante mirar todo el proceso, desde el tema de reincidencia hasta las mismas medidas que se generan, ya sean las medidas domiciliarias, que en algunos casos no tienen el efecto de control que deberían tener y lo que siguen generando es afectación. En los últimos cinco años, 22.580 personas fueron capturadas en la capital reincidiendo, en la mayoría de los casos, por delitos como hurto, lesiones personales, porte y tráfico de estupefacientes. Y es que para que ustedes se hagan una idea, la fiscalía tomó 200 procesos aleatoriamente para saber cuántos de ellos esas personas tenían algún tipo de reincidencia. Y se encontró que de los 2.995 de esas 2.000 personas habían cometido más de un delito y tenían más de una entrada a la cárcel. Y es que en Bogotá se calcula que cada 21 días incluso una de esas personas vuelve a la cárcel y luego sale a las calles. Información desde el Oriente de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.